que si bien en imágenes duran a veces cuatro años, a veces ocho pero es una gente con transmisiones que ven la vida de otra manera nunca se ven a sentir menos nosotros venimos, también somos europeos, aunque tenemos indios y amigos a lo que pasa no me vaya a lamentar el medio con todo esto hay que sentirnos orgullosos en nuestras raíces y muy agradecidos con este gran país que aunque nos quita el 30% del impuesto tiene unas carreteronas, unos hospitalazos, unas buenas escuelas y les da de comer a nuestras familias así es que ustedes no se me agüiten que este viejo raro no va a ser nada malo contra nosotros y sean muy felices de que todos venimos y hagan este país ¡Vamos a este país! 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 Gracias por ver el video.